Con la adjudicación de estos trabajos se podrá iniciar en breve la sustitución del nuevo bloque de lámparas utilizando tecnología LED, en este caso en el casco antiguo, en 19 calles, 329 puntos y con una reducción de potencia de un 66% que llevará a una reducción de consumo energético por 33.000 euros al año. Con la inversión de 160.000 nos da una amortización en 5 años de la inversión realizada. Bueno, esto permitirá mejorar la eficiencia del alumbrero de Pamplona ya de por sí eficiente que se instituye con 75 kWh año entre los 114 de la media nacional de España, los 85 de Francia y los 55-65 de Alemania. Y esperamos que el año que viene se vea posible hacer algo parecido para completar el cambio a LED del casco antiguo de Pamplona. ¡Suscríbete al canal!